Qué precioso se ve todo esto, mira nomás, estamos súper contentos, estamos por aquí Blanquita. Estas remodelaciones, Blanquita, mira, las remodelaciones, todo lo que dan. Sí, esto es San Salvador, vamos para el Teatro Nacional, estamos en Semana Santa, hay bastante gente y muy buena seguridad. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Sí, díganos que ven mis ojos. ¿Qué viste? Voy a ver qué ven tus ojos. ¡Ay, canalla! ¿Qué crees? ¿Qué crees? Dímelo pues tú, dímelo con tus palabras. Mi café. ¿Quién te lo manda? ¿O quién te va a mandar? Laurita Toscano. Laurita Toscano, anticipadamente, muchas gracias. Gracias. Porque estamos... Ella me recomendó el moca. El moca, pero no vamos a grabar eso, Blanquita, porque honestamente no nos va a dejar. ¿Pero qué tal lo compramos? Lo compramos, lo compramos, salimos aquí y aquí lo muestras. Muy bien. Pero no puedo grabarlo. A ver, pues, vamos a ver si nos regañan. Es que aquí es diferente a las reglas y las leyes, pero vamos a entrar. Voy a cortar aquí. Vamos a entrar por allá, para adentro y ya te compramos el café. El café que te está invitando Laurita Toscano. Bueno, vámonos. No hay plazo que no se cumpla. Vamos. Pues ahí están ya, comprando el café. Ahorita vamos a ver cuánto costó. Cuánto cuesta el café y cómo lo sirven. Pero lógico, es universal aquí. Todo está igual, pero vean el lugar. Déjame decirle que tiene aire acondicionado el lugar. Tiene baños. Y está inagradable. Y logré sentarme en el lugar. Pues bueno, ya te lo mostramos, ¿eh? ¿Cuál compraste, Blanquita? ¿Todavía no te lo entrega? ¿Todavía no? Todavía no. Vamos a ver cuál compró Blanquita. ¿Cuál pediste tú, Paul? Yo, Caramelo. Caramelo. A ver, tú, Lu, ¿cuál pediste? Moca. Eso que me pedí. No, Laurita. Moca. Gracias, Laurita. Así, salud. Ah, ok, siéntate. ¿Qué has preparado? Ay, ¿qué haces? No, ¿cómo crees? Siéntate, no, sirve que muestre a ti todo bonito, miren. Los ventanales y todo, miren. Ahorita tengo otra silla. No, no te preocupes, ahorita me voy a sentar, nada más quiero grabar a Blanquita. Se moca, a ver cómo disfruta. Es increíble lo que hace el café con las mujeres. Paul, provecho. Gracias. Provecho. Gracias. Desde aquí te prefirió tomar el café hasta afuera. Y aprovechamos la ciudad, la caminada, porque si no, luego nos agarra la prisa el estacionamiento y nos quedamos fuera. Que para qué quieren. Entonces vamos a aprovechar, tienes comidas tomándose este café y vamos a seguir viendo la plaza. Aquí está el teatro. Dígame, por favor, ¿cómo se llama la plaza esta? Ya lo he dicho 50.000 veces, pero quiero ver cómo si están en sintonía o si están en el canal. Mira, mira los bares. Equila, equila. No, nosotros no venimos a tomar Blanquita. Hola, mire, adoran. Creo que están viendo, que están tomando. El eclipse, mira. ¿Cuál es el eclipse? Es que no es eclipse. Ay, perdón, es el sol que otra vez vimos también nosotros. Allá, en la Galicia. ¿Tienes cómo se ve el sol? Depende de cómo lo vieron. Es la luna. Después de la que había llovido y el sol, es el sol que vimos, que estaba así de rojo. Wow, por si disfruten de la luna, pues. A un lado del teatro nacional y el parque este. Todo el mundo estaba tomando el video de la luna roja. ¿Será Blanquita que es de una roja porque va a venir el eclipse que se va a ver nada más cada muchos años? Sí, yo pienso que sí. Allá está todo el tomándolo en high definition. Ay, mira qué bonito está el teatro. Está sudada, allá. Bueno, para que vea, le vamos a mostrarlo. Con todas las calmas así para arriba y así. Primero, la segunda planta. Ahí está el teatro Blanquita, farmacia principal. Vamos a tomar un poquito. Definitivamente, el Starbucks de todo el mundo. Nunca fue muy bueno, pero también hay más marcas. Hay más marcas. Muchas marcas que también pueden ser muy, muy buenas. Sin si la que sea Starbucks. Mira, Blanquita, ahí hay una caja, o sea, una taquilla para los boletos. Y todo el mundo sigue grabando la luna, que está completamente roja. Voy a dar un recorrido así para que vean ustedes la plaza. ¡Ánimo! Bien. Y miren, vean esto. Aquí toda la gente nos saluda. Ah, se me hace que es un canal de YouTube. ¿Faul? Es un canal de YouTube que se llama La Tetos. Pues bueno, yo ya grabé allá la Tetos. Hay quien nos conozca, manden un saludo. Y vayan a sus redes sociales. Y aquí nada más, con esta vista, Biblioteca Nacional, Teatro Nacional, seguimos grabando. No se nos vayan, no se nos esperen, por favor. Seguimos grabando. No se nos vemos. No se nos vemos. No se nos vemos. ¡Gracias!